en biología. Les presento al ponente Carlos Estevez, quien es biólogo y magister en biología de la Universidad Javeriana de Colombia, candidato a doctor en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia. Él ha trabajado en la gestión administrativa universitaria desde direcciones de tecnología y direcciones de investigación en las universidades Javeriana Nacional y el Rosario de Colombia. Ha sido profesor universitario de bioquímica y de bioinformática y trabajado en proyectos nacionales de metagenómica y diseño de biosensores para diagnóstico inequívoco de tuberculosis. Recientemente se ha vinculado a Elsevier en la división de Research Intelligence como consultor para la gestión de la investigación para el norte de Latinoamérica. Ahora sí, sin más por mencionar, les doy la palabra a Carlos Estevez. Muchísimas gracias Melita. Un gusto estar con todos ustedes. Somos casi 420 personas, lo cual pues me alegra muchísimo. Este es un tema que no es usual, es un tema que no es común cuando estamos hablando de Scopus o de otras plataformas del Sevier, pero es supremamente importante para la recolección de datos e información para análisis más profundos y otros tipos de usos que vamos a ver el día de hoy. Y es que vamos a ver qué son las APIs en el Sevier y cómo nos pueden servir para analizar grandes volúmenes de datos utilizando estas plataformas. Entonces, iniciemos. Bueno, primero que todo, ¿qué son las APIs? ¿Qué es una API? API significa Application Program Interface y como su nombre lo indica es una interfaz para que dos programas, es un intermediador para que dos programas hablen entre sí mismos. En este caso, vamos a utilizar el ejemplo de Scopus, pero puede ser cualquier otra aplicación y su sistema o usted mismo solicitando algunos datos en específico. ¿Cómo funciona esto? Con un protocolo de comunicación, así como cuando en Latinoamérica nos saludamos con un beso en la mejilla cuando nos saludamos entre hombres y mujeres y en Europa, por ejemplo, en España nos damos dos besos en las mejillas entre hombres y mujeres, pero por ejemplo en Rusia se pueden dar un beso en la boca entre hombres o se frotan las narices los inuit. Son protocolos de saludo, de comunicación específicos. En donde se dicen unas palabras y se obtiene un resultado. Lo que pasa es que aquí se hace a nivel de máquinas, de software, de programas. Entonces, su sistema va a hacer una solicitud al sistema de información, en este caso Scopus, a través de una interfaz, una serie de protocolos que están hechos para que esto ocurra, que es la API y la misma API va a devolver esos datos a su sistema en un formato específico para que usted tenga la información. Esto a grandes rasgos es lo que puede ser una API. Ahora vámonos al detalle. Muy bien. ¿Por qué son importantes las APIs de Scopus? Precisamente porque nos permite hacer esta interconexión entre software. Entonces, en Scopus tenemos la captura de artículos, perfiles de autores, instituciones y esto nos permite fácilmente hacer la búsqueda de nuevos, por ejemplo, nuevos artículos de estos autores en estas instituciones. Estos son diferentes bases de datos que conforman el sistema de Scopus y allí es donde se encuentra toda esta información. Lo que hacemos normalmente es que a través de una interfaz web, la interfaz de usuario de Scopus, que es a la que nosotros entramos comúnmente, encontramos manualmente todos estos datos pertinentes a la investigación que estemos haciendo. Entonces, construimos una búsqueda, como ya lo hemos mencionado en varios de estos seminarios, y a partir de esa sentencia de búsqueda, hacemos una consulta a este sistema de información que nos devuelve en una interfaz web, la de Scopus, que todos conocemos, estos resultados. Muy bien. Entonces, Scopus ofrece además de eso, unas APIs, unos programas, unas interfaces de programas de aplicación que nos dan, tienen exactamente las mismas características que las interfaces gráficas de usuario, solo que los resultados están en un formato que permiten que el software, en vez de los humanos, consuma automáticamente estos datos. De forma tal que el formato no es el mismo que nosotros vemos normalmente cuando está en la web, es un formato que es para ser interpretado por máquinas, y esa es la grandísima diferencia. Tal vez otra más con respecto a cómo se hace la consulta, pero bueno, sería esto. Esto nos permite que los desarrolladores, personas o investigadores que quieran escribir programas para extraer esos datos automáticamente, lo puedan hacer y puedan agregar esos datos a sus sistemas de información o a sus flujos de investigación o a sus aplicaciones. Bueno, dicho lo anterior, las APIs de Scopus específicamente son tres, son cuatro tipos, son cuatro APIs, cuatro interfaces de usuario. Una que se llama Search, otra que se llama Retrival, otra que se llama Metrics y hay una de metadatos de las revistas. En Scopus recuerden que la nomenclatura para publicaciones, porque no son solo revistas, es la fuente, la fuente de los datos. Entonces estos son los metadatos de esas fuentes. ¿Qué nos permite hacer la API de Search? Hacer búsquedas en Scopus, búsquedas de autores y búsquedas de afiliaciones. Nos permite buscar entidades, bien sea documentos, autores o universidades, instituciones, en los índices que tiene Scopus. La de Retrival nos permite recuperar resúmenes completos y perfiles de las entidades. De que entidades, otra vez, de las publicaciones, de los artículos o de los capítulos de libro o de los libros, etcétera. La recuperar información sobre los autores, que también es bien interesante y de las instituciones como tal. Y la de Metrics, pues claro, nos permite extraer datos de citación y de métricas para varias entidades. Aquí es muy importante tener en cuenta que no solamente nos va a traer el conteo de citaciones y la perspectiva general de las citaciones, sino también están incluidas las métricas de PlumX, que son, muchas de ellas son métricas citacionales, pero muchas de ellas también son métricas alternativas y las podemos extraer a partir de esta API de Scopus. La de Metadatos es solamente para publicaciones, las fuentes de las publicaciones, nos permite traer el título de la publicación serial o si es un título no serial y Metadatos y de las métricas de estos tipos de publicaciones. Solo para recordarles, PlumX es una plataforma que está integrada en Scopus y a otras otras series de sistemas de información de literatura científica, no solo de literatura, sino de otros tipos de artefactos, de los cuales nos permite extraer citaciones, uso, capturas, menciones y redes sociales. Allí encuentran ustedes un enlace si quieren entender un mucho mejor cómo funciona, pero captura toda esta información y la referente a las publicaciones que se encuentran en Scopus, pues van a poderla extraer a partir de las APIs, como ya les mencioné. Entonces, ¿cómo hago yo para extraer la información? Tengo que hacer una llamada a la API. Lo que en inglés se llama un API code. Y entonces, esto se hace a través de un protocolo REST. Para aquellos que están relacionados con temas de computación y extracción de información, pues va a ser fácil entender esta interfaz. Para los demás, pues creo que basta mencionar que es una llamada REST. Esto es similar a cómo se escribe una búsqueda en un navegador, un navegador web. Solo que usted no utiliza un browser o un navegador para escribir la dirección manualmente. En vez de eso, hace un programa, escribe un programa de computador que automáticamente va a la dirección. Esto hace parte de un script de programación. La dirección que usualmente contiene algunas variables que especifican exactamente qué se quiere obtener. Cuando usted hace la llamada desde un browser, desde la interfaz gráfica, pues usted lee y puede seleccionar algunas cosas. En la API, como no hay ese tipo de interacción, usted tiene que especificar exactamente qué es lo que quiere obtener cuando hace la consulta. Y los resultados de la API no son un documento HTML, como usted puede ver en la pantalla desplegada, sino va a tener un archivo XML en formato XML o en formato JSON, que es procesado por un programa de computador o es procesable por un programa de computador. Su programa de computador tiene que interpretar el XML o el JSON para poder extraer los datos. Las API usualmente no usan un usuario y contraseña, así como hacemos nosotros cuando nos logueamos a Scopus. Para eso, usted necesita tener un API Key y a veces necesitan tener unos tokens de acceso. Entonces, para acceder a las APIs, usted no necesita estar ni en el campus, ni ingresar por un proxy, sino sencillamente su script tiene que tener la identificación del API Key o el i si lo necesita el token de acceso para poder acceder a la información de Scopus desde cualquier parte, porque la API puede ejecutarse desde cualquier localización y debe poder hacerlo fácilmente. Entonces, por eso el método de validación no es por usuario y contraseña, sino por el API Key o lo que se llama el API Key y los tokens de acceso. Entonces, pues por supuesto, lo que necesita usted tener es un API Key. Entonces, usted va a ingresar a esta dirección, http2.wslash, dev de developer, elsevier.com y allí usted va a poder pedir su API Key. Usted tiene que registrarse en su website o registrar y registrar la aplicación para obtener acceso y así, de esta forma, se le va a entregar un API Key. Esto se hace a partir de un formulario muy sencillo que van a encontrar en ese sitio web y con esto va a tener los derechos de acceso para poder acceder no solamente a las APIs de Scopus, sino a otras APIs delsevier. Es muy importante que lea la documentación de las APIs para que usted entienda la funcionalidad de las mismas. Es súper importante que se lea la documentación. Esto le va a requerir un tiempo de estudio. Después de esto, si usted tiene la capacidad de escribir código o de generar scripts, pues usted puede escribir su aplicación o su programa para hacerle las peticiones a la API utilizando los parámetros correctos. Recuerde que siempre tiene que llevar la llave para poder ingresar y después de esto va a poder analizar esas respuestas para desplegarlas en su sitio web, aplicación o sistema de información particular. Muy bien, como les mencionaba, elsevier tiene muchas, muchas, muchas APIs y todas ellas las va a encontrar a partir de delsevier.com. Ahora vamos a responder a esas preguntas. Entonces vamos a tener una serie de APIs. Están la de Scopus, las de Science Direct, Saibal, Engineering Village, MBS, Geofacet y COPS. Entonces, ¿qué necesita usted para poder tener acceso a las APIs? Que su institución tenga la suscripción. Mientras su institución tenga la suscripción a estas plataformas, usted tiene acceso al uso de las APIs sin ningún costo, sin ningún tipo de protocolo más allá de escribirse y obtener su key. Mendeley también tiene un API key, pero se encuentra en dev.mendeley.com. No dentro del sitio del SEVIER, sino dentro del sitio de developers de Mendeley. Ahora, ¿cómo es la estructura de datos de Scopus? La estructura de datos de Scopus genera diferentes bases de datos. Una de autores, otra de instituciones y otra de documentos, como les mencionaba. Y además de eso, hay una de revistas y libros. Entonces, para las bases de datos que están en azul, autores, instituciones y documentos, usted puede utilizar las APIs de Search y Retrieval, mientras que para las revistas y libros, solamente la de Metadata. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque si no, pueden estar haciendo consultas donde no es posible. Aquí voy a traerles un ejemplo de cómo es la sintaxis para hacer una búsqueda con la API de Search. Entonces, en naranja van a ver una parte fija de la URL. En este caso es http2.wslash apielsevier.com content search index. Y usted tiene que decir qué va a buscar, si documentos, autores o afiliaciones. Si va a buscar documentos, tiene que escribir Scopus. Si va a buscar autores, author. Si va a buscar instituciones, affiliation. Y hay algunos parámetros de búsqueda, que son las partes variables, en donde usted va a tener esos parámetros de búsquedas, que son básicamente la sentencia avanzada de búsqueda, en donde va a tener los resultados para poder hacerlo. Bien. Y al final, una llave para hacer la consulta. Aquí va otro ejemplo en donde, bueno, en este ejemplo de acá, estoy buscando el DOI. Entonces le digo query igual a DOI y el número del DOI. Y en este otro, el query es igual a author last name, en donde voy a preguntar por este vez, en la subarea de química, como apellido. Aquí hay otro ejemplo para el API de retrieval. Y entonces fíjense cómo aquí la cabecera es apielsevier.com.com content. Yo aquí tengo que buscar, si voy a buscar en documentos, el abstract, en autores, author y instituciones affiliation. Y aquí voy a buscar el abstract, voy a pedir que me traiga el abstract de este documento identificado con este DOI. Recuerden que DOI es un identificador persistente, es una llave única, universal. Document, document, su número de identificador de documento, Document Identificator, Digital Object Identificator. Y de esta forma ustedes pueden cambiar las diferentes, hay diferentes localizadores. Y el contador, la cantidad de resultados también es importante. Ahora la vamos a ver más en detalle. Ahora, hay diferentes niveles de acceso de acuerdo a las APIs. Entonces tenemos los tipos, los límites de uso y algunos casos de uso para que ustedes se enteren. Pues si no soy suscriptor, si mi institución no tiene una suscripción, yo igual puedo utilizar la API para hacer, buscar Cited By, Scopus, hacer queries en Scopus. Me va a permitir obtener 20 registros por llamada, de 20 en 20. Si soy suscriptor, puedo utilizar todas las APIs y tengo por llamada 200 registros para descargar. Si usted tiene algún tipo de herramienta de minería de texto o integración profunda, pues entonces se configura para que usted pueda tener una cuota mucho más grande de registros por llamada y con mayor frecuencia. Esto se hace enviando un correo a las personas de desarrollo. El despliegue de Scopus de citaciones, de contenidos de citaciones o registros, sí lo tiene, si no es suscriptor, pero solamente para Citation y para Query API. En cambio, si usted es suscriptor, lo tiene para más resultados en todas las APIs. Y vamos a tener algunos casos. Por ejemplo, si usted quiere llenar su repositorio institucional o sistemas de investigación o sistemas de información de investigación, sin la suscripción no lo puede hacer. Con la suscripción lo puede hacer fácilmente. Pues lo puede hacer, tiene la posibilidad de hacerlo. Si quiere hacer búsquedas federadas, lo tiene que hacer con una suscripción a través de una API de suscripción y puede hacerlo a partir de la API de Query y de citaciones. Y por ejemplo, si quiere hacer investigaciones de minería de texto, también lo puede hacer utilizando información, pues recogiendo información de uso masivo. Aquí les voy a presentar algunos de los usos de las API desde los más simples a unos más complejos. Por ejemplo, si usted quiere mostrar los metadatos de sus publicaciones en su sitio web. Usted tiene un sitio web con las publicaciones de su facultad o los suyos propios que están en Scopus, pues usted puede generar una consulta a la API para que le traiga los metadatos, por ejemplo, de las citaciones o de las métricas alternativas de su publicación y ponerlas en su sitio web. También podría hacer el conteo de citas de sus documentos, mostrar las métricas de su revista, por ejemplo, el SNIP, el SJR o el Sitescore. Puede hacer búsquedas federadas, poblar expositorios institucionales con metadatos, enlaces y documentos, poblar sistemas de gestión de la investigación con documentos y citaciones y aplicaciones bibliométricas de negocio, inteligencia de la investigación que son ya mucho más complejas. Entonces, por ejemplo, mostrar metadatos de sus publicaciones en su sitio web requiere que utilice solamente la API de Scopus Search. Si usted quiere mostrar el conteo de citas de sus documentos, necesita utilizar Scopus Search, Abstract Citation Count, por ejemplo. Si quiere mostrar las métricas de sus revistas, entonces con el Serial Title API y con la metadatos también. Búsqueda federada con Scopus Search, poblar repositorios con Scopus Search, con Abstract Retrival, con Citation Count, poblar sistemas de gestión de investigación, pues lo puede hacer con Scopus Search, Abstract Retrival, Citation Count, Citation Overview y aplicaciones bibliométricas con Scopus Search. Entonces, fíjense que para algunas de las aplicaciones requieren utilizar más de una API mientras para otras con una es suficiente y eso depende del objetivo y el tipo de información que pueda recoger por cada tipo, por cada API. Las APIs de Scopus se han utilizado en varios proyectos, en colaboraciones con profesores de departamentos de diferentes universidades, haciendo minería de texto, haciendo, por ejemplo, un proyecto que incluyó un análisis de 57.000 artículos de biocombustibles, otro que hizo el análisis de 100 años de publicaciones de una facultad y lo publicó de las publicaciones de esa facultad en el Journal de American Chemical Society, revisiones sistemáticas, ventanas de búsqueda para sistemas de información como Vento o estilo Vento como Almetric, Scolix, Unpave, Browseme, que hacen esas búsquedas en ventanas de tiempo. Por ejemplo, en solicitudes para comunicaciones académicas se hizo un estudio de reutilización de datos de investigación en los artículos más citados por la Universidad de Illinois en 2015. ¿Y qué se hizo allí? Se extrajeron los artículos más citados en nueve áreas temáticas ordenados por fecha de citación, se obtuvo la información del autor para cada artículo, las citas de los artículos y la información del autor para cada artículo seleccionado y esto se utilizó utilizando diferentes APIs y puntos de finalización de la información, de transformación de esa información. Entonces, con esta información generaron una interfaz de visualizaciones interactivas que representan el impacto de la investigación de esta universidad. Entonces, se hizo también con el Carl Illinois College of Medicine, el centro de cáncer de Illinois, el programa de mentores de la Facultad de Ciencias de las Comunicaciones y el grupo de Illinois que se llama Healthmaker Lab con dinero de una oportunidad de financiamiento dada por el Instituto Nacional de Salud. Y para esto se utilizaron las mismas técnicas de visualización para otros departamentos, institutos, después de haberlo logrado con este piloto que les comento. las universidades están utilizando esto rutinariamente para mirar el impacto de la investigación, para medir la productividad académica, por ejemplo, en qué, en procesos de promoción y permanencia laboral, en buscar nuevos investigadores, en financiación de oportunidades de financiamiento externas y clasificación de departamentos y universidades de diferentes maneras. Hay una tendencia en que las bibliotecas participen cada vez más de forma cooperativa en esta recopilación de datos de impacto de información que son importantes para las instituciones. Ahora, se utilizó un lenguaje de scripting del lado del servidor de la institución y se analizaron datos que provenían en formatos tanto XML como JSON. Esto inicia con la generación de una tabla de nombres y números de identificación de Scopus. Después de eso, un archivo de configuración de la base de datos, las tablas de los artículos de destino, la consulta en Scopus, la tabla de autores, la generación de la tabla de autores de los años de cobertura, de las etiquetas para la visualización y los scripts para traer o hacer recall o conseguir los números de artículos de los investigadores citados por números, por coautores en diferentes cohortes, traer su índice H, las oportunidades de financiamiento que han tenido, las patentes que han recibido, el número de coautores de cada uno de ellos. y se generó un panel de control interactivo basado en esa base de datos que se construyó trayendo la información de Scopus e integrando con otras APIs que utilizaron. la visualización está construida por unas burbujas que se agrandan o se disminuyen dependiendo de la cantidad de datos que representen y les permite usted también hacer clic sobre esas burbujas para mostrar los datos individuales de los investigadores. Entonces, cuando usted hace clic sobre las burbujas va a recuperar los datos, los metadatos de la bibliografía que vienen de las APIs de Scopus directamente así como la visualización de los coautores la lista de todos los coautores el perfil en Scopus las subvenciones recibidas por la National Science Foundation y el NIH y así como las patentes. Esta es una imagen de los resultados de este trabajo que se hizo con las APIs. Entonces, fíjense que me trae autor por autor cuántos son los artículos si han sido citados cuántas veces han sido citados cuáles son las subvenciones que se han ganado las oportunidades de financiamiento otorgadas y el número de coautores y acá no hay un ejemplo en donde haya patentes pero ustedes pueden ver cómo se representa esto casi que en una infografía de cada uno de los autores todo realizado a través de las APIs un proyecto muy ambicioso con los resultados bien interesantes como ustedes se pueden dar cuenta. Además de esto pues tenemos varios ejemplos de cómo se utilizan las APIs en aplicaciones. Entonces veamos este ejemplo como la revista Plus One tiene resultados de vistas por ejemplo para cada uno de los artículos y esos se traen a partir de la información que se recopila de Scopus que ustedes pueden ver aquí en el recuadro. Lo mismo las revistas de la Universidad Javeriana en su servidor de OJL en el cual tienen las revistas en donde el flujo editorial de las revistas científicas en este caso esta revista que se llama Universitas Cientarum tiene la representación de las métricas que vienen de Scopus en este caso esta de acá y la traen a partir del uso de las APIs de Scopus automáticamente. de forma tal que cuando cambian Scopus cambian la página web de la revista sin necesidad de que haya una persona intermediando. Aquí les traigo otro ejemplo una aplicación que se llama BookClick que la pueden buscar en internet BookClick es una solución que lo que hace es recomendarle recursos bibliográficos de los cuales suscribe su institución a través de una aplicación móvil que tiene una interfaz web también pero le permite canalizar todo el material que usted suscribe en su institución utiliza APIs no solamente del Sevier sino de otros de otras empresas editoriales todo esto lo incorpora en una base de datos a la cual usted puede consultar y además de eso la idea es que le recomienda tanto artículos como libros que sean de su interés de acuerdo a las materias que esté viendo en este momento en su carrera o en su posgrado porque se generan tanto listas como las listas de Spotify de bibliografía pero también las recomendaciones de acuerdo a lo que las personas de su curso o de cursos anteriores han consultado en las interfaces en las bases de datos documentales de su institución esta es una aplicación que está funcionando para el consorcio en Colombia a partir del uso de las APIs utilizando las APIs de las universidades suscritas si usted quiere empezar a generar su código pues lo puede hacer aquí está un código que ha dispuesto las personas del equipo de desarrollo del SEVIER en GitHub de forma tal que usted lo puede descargar está en Python y para aquellos que conocen el sistema este lenguaje de script de programación pues ya pueden descargarlo y empezar a utilizar ese código si lo quieren modificar para algún tipo de consulta en específico y ahora vamos a hacer un demo con NIME que es una es un sistema es una plataforma de programación gráfica para todos aquellos que no programamos con código y que puedan hacer uso de estas APIs para analizar información pero antes de entrar al demo con NIME online voy a ver algunas de las preguntas que tenemos en el en el en la parte de preguntas y respuestas entonces César nos pregunta cuál sería la diferencia entre búsqueda de autores y recuperación de autores tiene que mirar la documentación pero hay diferentes campos algunos se los otorga una API y otros se los otorga la otra tiene que revisar la documentación para ver cuáles son las diferencias exactas César y saber cuál de las dos tiene que utilizar dependiendo de la información que usted necesite colectar bien nos pregunta Angie buen día pregunta lo que se explica es hacer de cómo crear algo como una app si usted quiere crear una app tiene que utilizar las APIs eso es eso es eso es cierto Angie entonces si usted quiere crear una API utilizando la información de Scopus o de ScienceDirect lo puede hacer utilizando la API o las APIs yo Mayra ¿qué desventajas tiene el uso de las APIs? pues que usted tiene que saber programar si no sabe programar le va a ser mucho más difícil generar un script de consulta en ese caso lo que debería hacer es utilizar la interfaz web si no si no tiene conocimientos para programar pero que sea una oportunidad para que aprendan a generar sus primeros scripts ¿El CEVIER puede asociarse a Mendeley? no entiendo la pregunta Miguel no entiendo cómo así que se puede asociar Mendeley es una plataforma que es parte de todas las plataformas del CEVIER entonces no sé a qué se refiere su pregunta así como Scopus o ScienceDirect o Saibal o Pure es una de las tantas plataformas o Clinical Key o Novel etcétera Mendeley hace parte de todas estas plataformas entonces no entiendo su pregunta Miguel si la quiere volver a hacer con muchísimos gustos se la contesto María Chávez Vera buenos días sería importante que presente de forma más práctica la sintaxis para retrieval desde la misma base de datos de Scopus eso es lo que voy a hacer ahora utilizando Naime hola Carlos las estructuras de búsqueda a través de las APIs que mostraste en las primeras láminas de tu presentación de hoy uno mismo construye las estructuras o cómo se hace si le toca construirlas a usted mismo dependiendo de las búsquedas que vaya a hacer en todo caso en la documentación cuando ustedes entren a dev.seviver.com allí hay unas ayudas para que ustedes aprendan a construir esas esas sentencias de búsqueda pues también tienen unas sentencias que llaman interactive keys y usted tiene cómo puede construirlas de forma interactiva para que se le haga más fácil mientras aprende a hacerlas en scripting y de todas formas pues allí tienen el código como les mostré en github con python si quieren ver y estudiar cómo se hace ¿qué habilidades tendríamos que aprender para el uso de las APIs? pues básicamente tienen que Gabriela empezar a generar pensamiento algorítmico estudiar mucho tomen código que ya está escrito y miren cómo está construido hagan ensayos dediquen el tiempo suficiente para aprender y con esto van a van a van a van a poder utilizar estas APIs ahora les voy a mostrar un ejemplo de un uso específico hubiera sido mejor mostrar desde la práctica cómo se realizó ya lo vamos a hacer no se preocupe María Chávez qué es una herramienta de minería de texto de integración profunda cuáles son por ejemplo si usted quiere hacer un análisis de las publicaciones en el tema de nanociencias para Latinoamérica entendiendo cuáles son las referencias que se han utilizado históricamente para entender los colegios de los colegios de conocimiento de Latinoamérica en el área de nanociencias esa es una una aplicación profunda y si quiere hacer el rastreo de esto continuo por ejemplo ese es otro ejemplo pero las que a usted se le ocurra Alejandro por ejemplo Deep BookClick es una es una herramienta una app que generaron estudiantes jóvenes que estaban saliendo de su recién salidos de su universidad en sus últimos años utilizando las appis no solo de Elsevier sino de otros también empresas editoriales para hacer una especie de Spotify o Netflix para las publicaciones científicas y a ustedes se les pueden ocurrir las ideas que quieran al final de la presentación pueden contarnos el canal que podemos encontrar estos videos en el canal de YouTube les va a llegar por correo todo Diony nuestro canal de YouTube Elsevier Latinoamérica Norte cómo funciona la API de Mendeley en este caso no voy a hablar de la API de Mendeley voy a mostrarles con la API de Scopus Angélica lo siento pero puede entrar a de Mendeley punto com y allí puede encontrar información Héctor Luna muy buena presentación gracias yo uso BIV Excel de Boss Viewer y Power BI para generar dashboards de análisis bibliométricos con esta API podría mejorar el proceso tal cual Héctor de eso se trata ahora le voy a mostrar cómo yo con esto voy a obtener una tabla que puedo utilizar que podría dependiendo del resultado utilizar en Boss Viewer o enviarla a Power BI o a cualquier otro sistema de análisis para hacer análisis más profundos de eso se trata Héctor sí qué diferencia entre Mendeley gratuito y Mendeley de pago en este momento Marta Lucía no voy a entrar a hablar de esto vamos a concentrarnos en las APIs si quieren envíenme un correo y después podemos hablar al respecto lo siento si le contesto su pregunta nos salimos del tema Lucía de la Cruz por favor podrían dar un ejemplo concreto de cómo se realiza la búsqueda sí ya les voy a poner un ejemplo concreto Liliana Sánchez Marín por favor me explica un poco más de la definición de DOI es un identificador persistente todas las publicaciones los objetos digitales digital object identificator significado digital object los objetos digitales que están en internet si están en un repositorio o en un sistema de información digamos profesional en donde están correctamente identificados los objetos deben generar un DOI un identificador único con este identificador único cada vez que se utilice ese objeto de forma digital vamos a poder por ejemplo colectar métricas saber cuándo se descargó si se vio o no se vio si alguien lo tuiteó si alguien lo puso en Facebook si alguien lo utilizó en GitHub etcétera entonces por eso son súper importantes los identificadores digitales para poder identificar estos objetos y hacerles rastreos entonces los artículos de las revistas científicas y revistas científicas que tienen cierto nivel de calidad editorial generan diferentes tipos de identificadores persistentes que se llaman el más utilizado hoy día es el DOI y nos sirve para hacer el rastreo de todo esto y hacer análisis por ejemplo cienciométricos muy profundos entonces no tengo que digitar por ejemplo buscar todo el título de un artículo que tiene tres renglones y que me voy a poder equivocar en vez de eso utilizo el DOI y ya sobre esto los sistemas de información me lo pueden identificar tengo un poco lento el internet lo siento ¿dónde descargo la app? no, no hay una app estamos hablando de una API no de apps Shirley lo siento es APIs para construir usted sus propias apps ¿cuántas interfaces web existen? no entiendo la pregunta Erika las interfaces web son las que usted utiliza en internet para comunicarse con un programa con una aplicación entonces Scopus tiene una interfaz web ScienceDirect tiene una interfaz web Zoom tiene una interfaz web Facebook tiene una interfaz web Twitter tiene una interfaz web o pueden tener interfaces para móvil entonces a eso se refieren las interfaces web Erika César escuché que se puede usar con Publish con Publish or Perish ¿verdad? funciona bien con esta herramienta no conozco Publish or Perish lo siento no le podría decir entiendo que Publish or Perish utiliza las APIs pero no sé no sé no sé más al respecto lo siento ¿por dónde ingreso? Ademo ni me disculpe no no va a ingresar Ademo ni me Rosalena yo les voy a mostrar gracias por la respuesta me dice Liliana gracias a usted por preguntar ¿cuál es el segmento académico al que están destinadas las APIs? ¿aprender todo esto acaso no quita tiempo valioso para la investigación? dependiendo de su investigación Iván Darío depende de lo que usted investigue no es necesario que lo utilice en todos los casos es cuando usted necesita hacer análisis masivos de información y pues si no quiere estarse haciendo búsquedas de 200 en 200 en Scopus y descargando archivos lo hace con la API pero si no lo necesita pues utiliza la interfaz web entonces esto depende de sus necesidades y usted es el que tiene que evaluar si utiliza APIs o mejor la interfaz web tiene toda la razón podría ser una pérdida de tiempo en el caso de que sea una consulta simple Erika de nada esta conferencia es para ingenieros de sistemas no no es para ingenieros de sistemas Giselle es para todo el mundo yo no soy ingeniero de sistemas por ejemplo y utilizo esto ya les voy a mostrar como para que es NMDA NMDA es como se conoce la molécula del éxtasis lo siento Alison no sé de qué estamos hablando el NMDA es como es la molécula del éxtasis bien entonces después de este demo vamos a hacer otra ronda de respuestas entonces voy a hacer un demo de cómo se utilizaría cómo se daría un llamado a la API de Scopus y cuál es el proceso que usted tiene que generar para obtener los datos para hacer su análisis o para inyectarlos de pronto a una base de datos suya entonces me voy a pasar a esta herramienta esta es una herramienta que se llama NIME es una herramienta que se utiliza para hacer análisis de datos se llama NIME Analytics Platform ustedes la van a encontrar libre en internet la pueden descargar tiene esta interfaz esta interfaz es genérica y aquí usted en NIME ¿qué es lo que hace? hace flujos de trabajo hace flujos de trabajo utilizando estos que se llaman nodos entonces NIME llama a los nodos esta es mi biblioteca de nodos tengo una serie de nodos por ejemplo estos nodos estos son para ingresar o exportar datos entonces tengo unos para lectura y fíjese que aquí yo puedo leer datos de diferentes formatos puedo leer datos en ARFF en CSV etcétera y una de esas formas de leerlo es en Excel en este caso yo no voy a leer datos de ningún archivo Excel voy a conectarme directamente a la interfaz de la API de Scopus entonces les había hablado bueno ¿cuál es mi problema acá? yo necesito tener un listado de todas las instituciones de un país que se encuentran en Scopus y quiero saber cuántas publicaciones tienen indexadas en Scopus ese país pero además de eso quiero saber cuál es el número identificador otro identificador persistente el identificador de esa institución en Scopus para saber si tienen un solo perfil o tienen varios perfiles y toca homogenizarlos toca hacer algún trabajo de limpieza de esos perfiles institucionales entonces yo podría hacer esto si lo voy a hacer por la interfaz web de Scopus ¿qué tendría que hacer? tendría que entrar a buscar país por país buscar por nombre y mirar cuáles existen si voy a hacer eso de todas las instituciones primero que todo yo no sé cuáles son todas las instituciones que han publicado en Ecuador en Colombia o en México pueden ser miles entonces mi búsqueda no va a ser eficaz por eso voy a utilizar la interfaz de máquina la API para poder hacer esa búsqueda entonces en este caso lo voy a hacer con Ecuador ¿se acuerdan que les dije que había un límite de 200 de 200 retrievals por call por llamada a la API cuando utilizo la API normal quiere decir que me va a entregar resultados de 200 en 200 entonces si ustedes se dan cuenta acá esta es la sentencia de búsqueda que estoy utilizando entonces esta es la parte en la cual escribo API el server content search aquí voy a buscar affiliation que me cuente desde en este caso en este caso fíjense que me va a contar desde el inicio hasta los primeros 200 y lo que le voy a decir que me busque es que la afiliación sea Ecuador después viene la API y después viene el token que son míos que utilizo yo para hacer esta búsqueda entonces en la primera fila tengo la búsqueda del inicio las primeras 200 que me busque que la afiliación que sea una institución que tenga afiliación en el Ecuador en la segunda voy a buscar que me busque las segundas desde el 400 las siguientes 200 en la tercera desde 600 las siguientes 200 y así hasta buscar las primeras 2000 instituciones en Ecuador si fuera a hacer esto desde Scopus me toca hacer de 200 en 200 y descargar el archivo lo cual me da una pereza horrible y si después de hacerlo con Ecuador lo tengo que hacer con Colombia o con México o con Costa Rica pues va a ser peor porque voy a tener que hacer cientos de búsquedas que no es eficiente respondiendo a la pregunta de alguien posiblemente para mi investigación no lo necesite pero en este caso yo si lo voy a necesitar porque lo voy a tener que hacer para varios países y no quiero tener que hacer esto todas las veces solo lo voy a hacer una vez y después lo único que tengo que cambiar es la sentencia de búsqueda esto es una forma de representarlo yo podría hacer un script en donde me reemplace solamente escriba el nombre del país y él me haga la búsqueda por el país después de eso tengo un objeto que se llama get request entonces ya me permite tener una interfaz get en donde yo le digo que a partir de la tabla anterior escoja la columna url les voy a mostrar acá esta esta columna se llama url en donde está la sentencia de búsqueda entonces que va a ser este nodo el objeto get va a leer de la columna de url va a leer renglón por renglón y va a hacer la búsqueda después de eso entonces me va a dar una respuesta una respuesta en lenguaje de máquina ¿cómo es la respuesta? fíjense esta es la respuesta desde la fila 1 obtuve esta respuesta en lenguaje de máquina que es por supuesto el código en formato json para ser interpretado entonces esta es la respuesta en lenguaje de máquina que voy a tener por supuesto esto no es interpretable por una persona entonces a partir de eso yo tengo esa respuesta en json y la voy a convertir a tabla entonces este objeto me permite convertir eso que tengo en formato json me lo permite convertir en una tabla y ahora tengo una tabla muy interesante en donde tengo todas las categorías que están consignadas en el objeto de json en el objeto tipo json como por ejemplo la página de inicio etcétera etcétera de todos los resultados de las publicaciones de ecuador ok esto es una tabla que tiene 16 filas y 4026 columnas algunas de ellas me van a decir la ciudad y el país de donde fue hecha la publicación entonces a partir de eso voy a transponer la columna para tener los datos ahora en 4026 filas y 16 columnas que va a ser la forma en que voy a filtrar entonces si ustedes se fijan json tiene una forma de etiquetar los campos en el formato por supuesto estos son campos que tienen los suficientes caracteres para yo hacerlos identificables algunos de estos van a ser country entonces si usted se fija alguno de los campos es el país otro es la institución etcétera de esta forma yo genero una tabla consolidada por ejemplo acá consolido una tabla y con esta tabla hago un arreglo ese arreglo lo convierto en unos grupos en donde voy a operar en donde voy a operar esos arreglos para que me queden la información de cada publicación en una sola lista y no me quede en diferentes filas de forma tal que después yo puedo hacer un filtrado yo puedo hacer un filtrado por las características que yo quiera entonces aquí estoy filtrando por la affiliation ID aquí por el contenido de documentos y aquí por el nombre de la institución entonces en este caso voy a tener el listado fíjense de los números de afiliación de las publicaciones en este tengo el listado de la cantidad de publicaciones y en este tengo el nombre de la institución que pueda parecer repetido o no varias veces entonces después hago una fusión digamos de estas tablas para finalmente tener una tabla en donde tengo la institución el nombre y la cantidad de publicaciones yo a esto le puedo hacer otras transformaciones de hecho le hago otras transformaciones aquí por ejemplo utilizo esa información para hacer una búsqueda otra búsqueda utilizando la información que ya que ya encontré pero por ejemplo acá tengo no todas las publicaciones no todas las instituciones aparecen con un identificador de país de forma tal que yo acá genero una tabla en donde tengo cuáles son por el número de afiliación cuáles son las ciudades a las que pertenecen esas instituciones y después genero una tabla en donde tengo de forma ordenada cuáles son el número de afiliación la institución las publicaciones y la ciudad a la que pertenece como se dan cuenta extraje dos mil instituciones de las cuales solamente algunas de ellas tienen identificada la ciudad a las demás me tocará conseguir la información por otro medio pero por Scopus ya logré identificar todas estas y sé cuántas publicaciones tienen Scopus cada una de las instituciones como les decía esto es un ejemplo de cómo se puede aplicar utilizando esta plataforma en específico que es NIME si ustedes entran a df el servidor.com van a encontrar para hacerlo con Python pero ustedes lo pueden hacer con R o con Java o con el lenguaje de programación o de scripting que ustedes a bien tengan utilizar entonces voy a ir a más preguntas y respuestas para ver qué otras preguntas hay acá una API me podría ayudar a hacer métodos sistematizados para realizar un análisis de citas para un solo autor si Gabriel de la Paz así se hace también se puede hacer así esto parece para programador no cumple mis expectativas sorre por el comentario bueno Armando efectivamente lo que le quiero decir Armando es que cada vez más los análisis de información profundo permean diferentes áreas áreas del conocimiento hay áreas por ejemplo en humanidades que están haciendo este tipo de análisis como por ejemplo la bibliometría para hacer análisis profundos incluso para hacer análisis económicos de desarrollo de capacidades de investigación para esto se utilizan estas APIs de todas formas recuerden que están las interfaces de usuario y aplicaciones como por ejemplo Saibal en donde usted no tiene que hacer todo esto porque ya Saibal le ha hecho muchísimo el análisis que usted tiene aquí incluso en Scopus usted ya tiene mucha de esta información analizada hay otras interfaces como por ejemplo bibliometrics en donde se basan en los conjuntos de datos crudos para poder hacer esto pero usted tiene la razón no es para todo el mundo César Saavedra ¿de qué depende el permiso para descargar un cúmulo de información más amplio? ¿hay un requerimiento específico? no no César lo único que usted necesita es decir que lo va a utilizar para hacer análisis de minería de texto para que en Scopus marquen su API key que puede descargar más datos y que lo va a hacer con más frecuencia para que no los vaya a bloquear no lo bloquee los los temas de seguridad entonces si usted hace muchas búsquedas durante mucho tiempo seguido y no está identificado apropiadamente puede que lo bloqueen pensando que el sistema los robots que es de seguridad lo bloqueen pensando que es un ataque de denegación de servicios entonces lo único que tiene que hacer es la solicitud mostrar el proyecto que va a hacer y le entregan de edad más ampliado por ejemplo Conacyt en México tiene un motor de búsqueda con el cual alimentan la base de datos de los SNI ese motor de búsqueda hace muchísimas búsquedas ese motor de búsquedas la API de ese motor de búsquedas está autorizada para hacer esa consulta todo el tiempo que los investigadores que entran a ese motor de búsqueda puedan hacer las búsquedas desde Conacyt y no desde Scopus ese es un ejemplo que les puedo mencionar Conacyt en México para los que no son mexicanos Rafael Ramírez genial para hacer monografías podrías hacer un ejemplo de un tema cualquiera algo muy corto para animarnos bueno espero que con este que les mostré les funcione Rafael todo lo contrario qué ideas tienen coméntenmelas envíenmelas por correo y vemos cómo se pueden potenciar ustedes son ustedes son la gente innovadora ustedes son los que se les ocurren la mayor cantidad de ideas y vemos cómo las podemos ver operativas Olga los datos ahora vitales en las bibliotecas y manejo de las bases de datos al comienzo es duro pero la confrontación de la información es muy importante tiene toda la razón Olga cada vez se están utilizando más son habilidades que tenemos que empezar a tener algunos de los programas académicos que no son de ingeniería ya están incluyendo formación en pensamiento algorítmico y en utilización de lenguajes de scripting porque es la forma como estamos interactuando hoy día yo conozco por lo menos un programa ya de biología en Colombia que dentro de su plan de estudios tienen el uso de lenguajes de scripting los también conozco un programa de economía que está utilizando lenguajes de scripting no solo uno varios lenguajes de scripting para dentro para formar a los estudiantes en economía entonces si es una habilidad que en la cual tenemos que ponerle atención muy interesante gracias Yadira interesante y gracias por usted por asistir Olga gracias Liliana me parece muy interesante ya que en cualquier momento de nuestras actividades laborales nos va a servir mucho gracias Liliana sí hay que hay que saber que existe así no lo hayan utilizar de pronto necesita un compañero ingeniero que le ayude pero que sepa que usted existe y lo puede utilizar eso es eso está bien si la utilizan pues mucho mejor muchas gracias Lucía no soy experto que es lo recomendable Alejandro si no es experto empiece a estudiar código empiece a estudiar código vaya a ser repositorios de código como GitHub allí va a encontrar muchísimos ejemplos y personas con las cuales usted va a poder interactuar que lo van a poder guiar en aprender estas nuevas habilidades esa es la actitud de Alejandro muchísimas gracias por preguntar si Liliana son habilidades que 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 tenemos que ir formando Isabel muchísimas gracias a ustedes voy a ver que más hay creo que es mucha gente de otras áreas de ingeniería Alfredo hay hay personas hay personas de todos tipos para los gustos los colores hay personas de otras áreas que no son de ingeniería que no le ven la utilidad de pronto no es necesario para ellos pero hay otras personas que lo van a utilizar y y hay que ser comprensivos en esto tolerantes pero lo importante es que ustedes sepan que existe y que lo pueden utilizar en caso de que sea necesario el link bueno esto les va a llegar a ustedes por correo Olga la información les va a llegar por correo al mismo correo con el cual se inscribieron a esta charla les va a llegar la información si Juan es un proceso sistemático que nos permite tener grandes cantidades de información hacer grandes análisis de grandes cantidades de información de una manera rápida después de escribir el código ya solo hay que ejecutarlo o él se ejecuta solo y uno no tiene que estar ahí haciéndolo el programa de anime este programa anime es de descarga libre si Ana Gabriela es de descarga libre para cualquier plataforma lo puede utilizar para analizar cualquier tipo de información incluso tiene objetos que le permiten hacer inteligencia artificial entonces una plataforma supremamente robusta le permite combinarla con otras interfaces por ejemplo con Power BI como me estaban diciendo allí o con Tableau para hacer visualizaciones o con Java o con Python o con Groovy con muchísimas interfaces de programación con MATLAB incluso estas APIs se pueden obtener de otras bases de datos como WOS si se pueden obtener para otras interfaces de datos como WOS solo que no conozco como funciona la de WOS tendría que usted entrar a WOS a preguntar como se utiliza la API creo que la interfaz de API de WOS es tiene que pagar algo por ella no estoy seguro de eso porque está diciendo una mentira entonces tiene que revisar Olga de nada gracias Carmen es parte de las herramientas que les provee el Sevier para que sean más puedan utilizar los datos de una forma más agresiva más profesional buenas buenas tardes vivo en Videma de Argentina quiero saber gracias gracias por oírnos Marta desde Argentina quiero saber qué institución de mi ciudad está suscrito al Sevier cómo lo busco envíenme un correo y yo le puedo contactar con las personas de Argentina que le puedan dar esa información Marta ahora pongo otra vez mi correo para que me escriba un mensaje me parece muy interesante no soy experta en el tema pero tenemos que reinventarnos si es parte de las habilidades que podemos empezar a construir Javier que sugiere para alguien no experto bueno algunos tutoriales me parece interesante el nivel para integrar búsquedas si Javier tiene toda razón ya les comenté cuál pensaba yo que podía ser una ruta para que ustedes aprendan la solicitud de API al Sevier tiene un formato particular o alguien quien se dirija en la página de Dev el Sevier ahí llena el formulario es muy sencillo ahora de pronto lo hacemos les muestro cómo se ve muchas gracias a usted Diego qué duración tiene la API no lo que la use no tiene costo si usted está suscrito al Sevier para vos no lo sé porque vos no es del Sevier vos es de otra empresa que se llama Clarivate Javier entonces tiene que preguntar en Clarivate cómo se utiliza la de voz de nada Marta vamos a entrar un segundito entonces a Dev el Sevier para que ustedes vean cómo se ve entonces dev el Sevier punto com y aquí ustedes van a entrar ya al portal de desarrollo entonces esta es la información que ustedes van a tener en el portal del Sevier y para obtener su key pues lo único que tienen que decir aquí es mi API key y aquí ustedes van a poder crear una API para ustedes mismos entonces lo único que tienen que hacer es llenar este pequeño formulario y ya crean aquí están todas las condiciones léanlas entonces por ejemplo si quieren aprender sobre la API de Scopus pues entonces entran acá productos y les va a dar la información de la API de Scopus un poco de lo que ya les conté más otra información aquí tienen casos de uso entonces les dice bueno por ejemplo para búsqueda académica para métricas para poblar un repositorio para uso comercial entonces por ejemplo si ustedes quieren hacer uso comercial como lo harían aquí tienen la página de la documentación entonces están las especificaciones especificaciones de la API entonces acá tienen para uso general etcétera y aquí van a encontrar ya la por ejemplo la documentación específica para búsquedas de afiliación entonces acá les dice cuáles son los comandos y qué es lo que van a obtener como es el query etcétera etcétera está toda la documentación de la API si quieren empezar a codificar pues entonces aquí está por ejemplo lo que les mencionaba de el SDK en Python entonces esto ya estoy en GitHub entonces en GitHub ustedes pueden tenerla pueden descargarlo clonar el proyecto hacer sus propias sus propias modificaciones de acuerdo a lo que ustedes necesiten aquí tienen ejemplos de cómo utilizarlo que me preguntaban por ejemplos bueno aquí tienen una cantidad de ejemplos para que ustedes revisen y aquí está el soporte si tienen alguna duda pues entonces sencillamente que hay preguntas frecuentes pero pueden hacer pueden hacer tienen acceso a un grupo de personas que les puede ayudar en este en este tema gracias Carmen gracias Alexander muy amable espero que espero que esto les haya servido al dejar la suscripción con el servidor que pasa con lo que se hizo lo que pasa es que no pues no puede utilizar la API pero esto depende si la si la suscripción se 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 venció entonces si tienen que tener la la suscripción la suscripción activa algo que siempre hemos querido realizar es datos obtenidos de Scopus para analizar información y tener una cobertura total del estado del arte de la educación con las API sí señor Héctor eso se podría hacer con NIME para que ustedes puedan hacer ese análisis correcto y utilizando las diferentes APIs en este caso la de Scopus pues ya ya tienen la información sobre la de Web of Science les tocaría consultar ustedes con Clarivate que es la que la provee nos sobra conocer gracias Claudia Patricia gracias Rosalena muy amables muy bien no sé si no sé si haya alguna otra pregunta más gracias desde Paraguay Juana espero que les sea muy útil que les sea que les sea de verdad provechoso que conozcan esta otra forma de utilizar Scopus que no es tan conocida gracias Juan muy amable usted por los comentarios muy amables ustedes por la presencia Giselle poco a poco poco a poco no hay que angustiarse no hay que angustiarse cuando no conocemos algo esta es la ruta del conocimiento que tenemos que hacer ir construyendo de a pocos y allí vamos a ir encontrando las las cosas yo voy a ver si pongo el código de NIME disponible por ahí en un repositorio de NIME para que ustedes lo puedan estudiar también y puedan hacer cosas de pronto lo dejo lo dejo disponible tal vez como documentos anexos aquí le hago unas modificaciones le quitaría las sentencias de búsqueda la la el API y el y el token para que ustedes puedan poner los suyos y puedan utilizar la API y con eso se inspiren y sigan trabajando sigan trabajando en ella bueno pues creo que agradecerles a ustedes espero que de verdad les sea de utilidad y ya pronto les llegará el correo con las instrucciones para que ustedes puedan ver tanto la el video de la de esta sesión como tener acceso a el material suplementario que pondremos a disposición de ustedes muchísimas gracias y que tengan una feliz mañana resto de mañana o tarde para aquellos que están en otro horario que creo que no estamos todos en América pues nada un abrazo muy cordial para ustedes muchísimas gracias por participar y que tengan un feliz día chau chau